En primera instancia agradeciendo la oportunidad y en este evento de la audiencia pública virtual para los traslados exonerados y concursantes en el departamento. Histórico porque nuestro departamento ha tenido más de seis años de mora administrativa en donde no existía nombramiento permanente y palautinamente se ha ido saldando esa deuda histórica en nuestro departamento productivo e industrial de Cortés. Concerniente a la pugna o a la lucha que hay por parte de la dirección departamental queremos decir que estas son disposiciones de la Secretaría en donde hay un compañero que se siente perjudicado él ya ha hecho sus gestiones legales y son las entes judiciales o en este caso la Corte Suprema que tiene que dar un veredicto ya sea a favor o en contra de lo que le peticiona el compañero Burgos. Bueno, según usted, ¿fue un proceso nulo en la Costa Norte? Bueno, lastimosamente como le digo, la Junta Nacional es la ente encargado que emitió o hizo el proceso de los concursos para las direcciones departamentales. Son ellos que tienen que demostrar en la opinión pública en donde fallaron los docentes para poder decir que en nueve departamentos, no solo en Cortés, en nueve departamentos no hay directores departamentales ni secretarios. Bueno, ¿cuántos son nueve departamentos entonces los afectados con unos problemas? Así es, estamos hablando de Colón, estamos hablando de creo que también Lloro, Santa Bárbara, etc. Creo que son nueve en total en conflicto en Tibuca, Copán, etc.